Desayunos informales, les había prometido a la presidenta de UTE Silvia Emaldi, va a quedar para el próximo bloque. Ahora ya tenemos a nuestra siguiente invitada, otra mujer en un cargo importante. Sí, el nuevo directorio de la Caja de Profesionales Universitarios del Uruguay mantuvo ayer una reunión con el Poder Ejecutivo en el que plantearon un paquete de medidas urgentes, de corto plazo y provisorias, con las que buscan cubrir el saldo negativo de la institución por aproximadamente cinco años. El encuentro fue con el ministro Pablo Mieres y giró en torno a la crítica situación financiera que atraviesa la Caja y la necesidad precisamente de implementar una reforma que asegure su sostenibilidad y evite la crisis que se avecina al 2024 si no se toman medidas en ese sentido. Vamos a profundizar en este tema y por eso recibimos a Virginia Romero, que es la presidenta de la Caja de Profesionales. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero una aclaración, porque luego de las elecciones en la Caja de Profesionales nosotros hicimos una entrevista con Ariel Nicolielo, que era el representante de la lista ganadora, de la que usted también pertenece, y quien se suponía iba a ocupar el cargo de la presidencia. Sin embargo, después, luego de algunas observaciones que plantearon listas opositoras vinculadas a que Nicolielo ya tenía dos periodos en la caja y estaba ahí, por lo tanto, inhabilitado para integrar un nuevo directorio, asumió usted que era la segunda en la lista, ¿correcto? Exactamente. Bien. Sí, sí. Así sucedieron. Yo era la número dos en la lista 54. Usted tenía la expectativa de ingresar al directorio porque ocupaba el segundo lugar y se entendía que la lista que representaba iba a tener una buena votación. La tuvo porque fue la lista más votada, pero no alcanzó para que entrara el segundo en la lista, o sea, la segunda en la lista de usted, pero al final terminó entrando de todas formas porque Nicolielo no pudo asumir. Exactamente. Fue un idas y venidas. Son muy complejas las elecciones en la caja y es difícil de entender, pero bueno, efectivamente, el 14 de diciembre fuimos proclamados por la Corte Electoral. Ya vamos a entrar en el fondo del asunto, que en definitiva son las medidas que proponen para la situación de la caja, pero como balance general de la reunión que mantuvieron ayer con Pablo Mieres, ¿cómo la evaluan? Fue una reunión muy buena. Nos recibió el ministro, el subsecretario, el doctor Mario Aristi, y el director nacional de Seguridad Social, el escribano García Ceballos, y bueno, le presentamos el paquete de medidas que la caja ha estudiado y que serían nuestras propuestas. Y bueno, estuvo muy buena la reunión, muy franca, evidentemente que los tiempos urgen para la caja de profesionales, entonces el ministro valoró este trabajo porque fueron dos meses, en verano, en pleno verano, en los cuales el directorio trabajó arduamente para poder presentar esta batería de medidas. Entonces nosotros evaluamos muy positivo la reunión, le explicamos al ministro las propuestas y obviamente que tiene que trasladarlo al Ministerio de Economía, al OPP, que son, digamos, el resto del Poder Ejecutivo que debe entender en esta situación, y nos prometió una devolución lo antes posible. Bien, el fondo del asunto, lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, es la situación crítica de la caja, se entiende que en 2024 podría, digamos, quedarse sin recursos a pesar, o mejor dicho, como corolario de una situación de agravamiento de la situación financiera de la caja que se ha dado muy rápido, ¿no? En 2015, si no me equivoco, estábamos discutiendo a propósito de si la caja debía o no debía sacar determinados beneficios extraordinarios que le estaba dando a sus afiliados, a los pasivos, que generó toda una discusión, porque obviamente generó la molestia de los pasivos y movimientos internos en la caja, pero bueno, o sea, esto estamos hablando en 2015, que se va a esa discusión de sacar los beneficios extraordinarios, estamos hablando que nueve años después, o sea, en 2024, la caja se podría quedar sin recursos. Así es, digamos, la crisis y la velocidad de la crisis en la que ha entrado. Respecto a las medidas que están proyectando, se pueden dividir de dos maneras, ¿no? Hay medidas que puede tomar la caja por sí y ante sí, y ahora vamos a entrar en ellas, y hay otras medidas que requieren la iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobación parlamentaria. Vamos a las primeras. ¿Cuáles son las medidas que están tomando desde la caja o que piensan tomar desde la caja por ustedes mismos y que no necesitan la iniciativa del Poder Ejecutivo? Las medidas que puede tomar el directorio ya las resolvió. O sea, nosotros nos presentamos al Poder Ejecutivo no diciéndole estas medidas las va a tomar el directorio, las medidas que podía tomar, que es eliminar algunos beneficios de una resolución de directorio y los porcentajes por encima de los mínimos legales que se daban, el directorio ya lo resolvió la semana pasada, ¿está bien? O sea, a partir del 1 de abril hay determinadas prestaciones que se abonaban extra que ya no se van a abonar y no se van a renovar los beneficios del 2,5% y del 3% que estaban vigentes hasta diciembre del 2022. ¿Eso qué implica para la gente que nos está mirando y que cobra de la caja profesional? Son beneficios de salud que tenían extra algunos pasivos. En realidad no son grandes los importes de los cuales estamos hablando ni tampoco grande el número de los pasivos, pero sí va a estar adecuadamente comunicado a los afiliados que van a tener ese, digamos, que no van a recibir más ese beneficio. Van a tener una quita. Sí. Exacto. ¿Qué otra resolución tomaron? Esas son las dos que podía tomar el directorio y las que ha tomado. Y las que necesita la aprobación parlamentaria. Nos gustaría que las explicara y también si ya tienen alguna conversación previa, porque justamente al requerir la aprobación parlamentaria hay que buscar consensos y acuerdos. Bueno, no, justamente las que necesitan aprobación parlamentaria son las que le presentamos ayer al ministro. Tienen que tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros lo único que, digamos, lo que hemos hecho es presentar una batería de posibles medidas y comenzaremos la discusión con el Poder Ejecutivo. Una es aumentar la edad de retiro. No, no, no. ¿Eso no está sobre la mesa? No, no. Esto en este, o sea, la situación de la caja es el corto plazo, como tú bien decías, necesitamos traspasar el 2024 y al mismo tiempo necesitamos tratar la reforma de la caja. Entonces, estas son unas medidas que nos van a permitir sobrepasar ese, digamos, umbral o lo que diríamos el negativo de 2024, digamos que esto daría una sustentabilidad a 2025, 2026 y el directorio va a comenzar inmediatamente, porque nos tomamos un impas, inmediatamente vamos a empezar a trabajar en la reforma. Ahí es donde vamos a ver edades de retiro, digamos, escalas, fictos, cómo se va a aportar, régimen mixto, ahí va a ir toda esa batería. O sea, la reforma de fondo no es lo que plantearon ayer. No, 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 no. Acá hay dos escenarios. Es el corto plazo, nosotros necesitamos asegurar la sostenibilidad de la caja más allá de 2025. ¿Por qué? Porque los efectos de una reforma van a tener, se van a ver en unos cuantos años. Entonces nosotros, por eso hemos dividido nuestro análisis en dos. El corto plazo que nos permite ahora ponernos a estudiar una reforma que vamos a presentar también, obviamente, al Poder Ejecutivo y ahí sí, ya estamos hablando de el futuro más, digamos, no tan el futuro inmediato, sino el siguiente. Ya volvemos a las medidas de urgencia, pero como paréntesis, usted imaginará que para quienes vienen siguiendo la situación de la caja de profesionales con preocupación, este comentario en realidad le genera cierta frustración, porque en realidad el directorio anterior había estado abocado a la reacción de un proyecto que lo presentó y era absolutamente insuficiente para atender la situación de la caja, así se dijo incluso desde la Comisión de Expertos de Seguridad Social. Y ya el anterior también había intentado unas reformas que habían sido justamente frenadas porque tocaban algunos beneficios. O sea, ya venimos con dos directorios que elaboran propuestas cuando ingresan justamente para atender la situación que quedan por el camino. En algunos casos las propias propuestas que surgen no tienen voluntad de solucionar el problema. Y entonces ahora empezamos de nuevo un nuevo periodo de discusión para un nuevo proyecto a ver si se soluciona la situación de largo plazo. Y bueno, nosotros hemos asumido y todo el directorio tiene el compromiso, y ustedes verán que justamente todo el trabajo que se ha hecho rápidamente para solucionarlo es porque estamos todos comprometidos en asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de la caja. Bien, volvamos a las medidas urgentes que necesitan iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son? Y bueno, obviamente no hay muchos misterios en esto, no hay soluciones mágicas. Todos los involucrados vamos a tener que colaborar en esta sostenibilidad, lo cual va a implicar un aumento en la tasa de aportación de los afiliados activos, una contribución de los afiliados pasivos. También estamos planteando... ¿Qué quiere decir la contribución de los afiliados pasivos? Bueno, un impuesto. ¿El jubilado tenga que pagar? El jubilado va a tener... Sí, el jubilado va a tener que... O sea, lo mismo que el activo, el jubilado va a tener que hacer su aporte para asegurar el... O sea... Una especie de IAS. Sí. Sí. ¿Y en qué porcentaje aproximadamente? Bueno, nosotros estamos proponiendo escalas progresivas, obviamente, y creemos que en un promedio sería un 6, un 7%, hay una mayoría, digamos, de jubilados que sería un 7% el aumento. En el caso de los activos, lo que se ha manejado era un aumento de dos puntos en relación a lo que ya se hace hoy, ¿no? No. A ver. Esas son... Se había manejado... Eso es lo que apareció en el medio. Claro. Ahí está. Bueno, ¿cómo sería? Se han manejado muchas... A ver. El directorio ha solicitado a los servicios infinidad de informes, casi que uno por día. Y alguno de esos se filtró y bueno. Nosotros estamos proponiendo un 1,5% de aumento, de 16,5% a 18%. Un 1% permanente y un 0,5% digamos, sujeto a que la situación de la caja, este, mejor. De todas formas, digo, recordemos, es verdad, se aumentaría entonces de 16,5% a 18% en base a los fictos. Lo hemos mencionado otras veces, en la caja de profesionales en realidad no se te pregunta cuánto ganas, se establece, la caja va imaginando cuánto vas ganando en relación a los años que tenés de recibido. La caja supone que vos cada vez vas ganando más y en función de lo que la caja imagina que vos ganás, te cobra un porcentaje. Ahora lo que aumentaría sería un punto con 5 de eso que es ficción. No es verdad y ese es uno de los problemas que tiene la caja de profesionales. Exactamente. ¿Y eso cómo se puede solucionar? Porque en realidad para muchas personas es muy injusto, ¿no? Sí, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, en que la reforma tendrá que contemplar la nueva realidad de las profesiones hoy. ¿Verdad? O sea, la ley de la caja está pensada para otro ejercicio profesional. Entonces, ahí va a venir el desafío de este directorio de plantear una reforma que dé sustentabilidad no para 10 años, sino para mucho más adelante. Régimenes de transición. Hoy nosotros no podemos decir porque el directorio todavía no se ha reunido, pero todos somos conscientes de que a muchas personas les es muy gravoso pagar por los sueldos fictos y hay otros que ganan mucho más, ¿está bien? Es muy injusto el sistema. Sí, para algunos. Sí, para los que ganan menos. Para los que ganan menos, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es un instituto de seguridad social. Tiene que resolver la seguridad social de los profesionales y tiene que considerar todas las profesiones. La caja hoy tiene infinidad de profesiones que van de un espectro enorme de ingresos, de trabajo, entonces... Y es tan injusto que en algunas profesiones que no necesitan el título para ejercer, la gente no quiere recibir. No se recibe, claro. Absolutamente. Absolutamente. Para no caer en esa injusticia, digamos. De tener que abonar. Entonces, bueno, ese va a ser el trabajo de la reforma. Ese va a ser el trabajo de la reforma. Hoy nosotros no podemos introducir esas modificaciones a la ley. Hoy nosotros tenemos que asegurar, digamos, la sostenibilidad en este corto plazo. Pero el camino es ir a un régimen, por llamarlo de alguna forma, de que pague más el que tiene más, básicamente. Algo así. No puedo decirlo porque en realidad el directorio todavía no lo ha resuelto, pero lo que sí somos conscientes es de la realidad de los profesionales hoy. Y lo que tenemos que hacer como instituto de seguridad social es contemplar eso. No tiene sentido llamarse de seguridad social si no podemos amparar a nuestro colectivo, ¿verdad? En este momento es más de inseguridad social que de seguridad social. Exactamente. La incertidumbre y la inequidad que implica el sistema. Exactamente. Otro de los puntos que se ha manejado, por lo menos a nivel de los diarios, tiene que ver con, bueno, cuál es la situación de quienes hoy están declarados en inactividad, que es parte de lo que dice Leo. Hay gente que, mucha gente que no se quiere recibir para no pagar. Hay otra gente que se recibe y que o trabaja en relación de dependencia o directamente trabaja por afuera porque no puede asumir los costos de la caja. Hoy parte, por lo pronto, lo que se ha manejado es que parte del plan es que esas personas tengan algún grado de aporte. Bueno, nosotros hemos planteado alguna renovación de la declaración de no ejercicio, de repente cada dos años, cada un año. Es una de las posibilidades que hay. O sea, de la batería que nosotros hemos presentado, no sabemos cuál es. O sea, ¿me entienden? Sí, sí. Nosotros hemos planteado la posibilidad de hacer una renovación anual de la declaración de no ejercicio. Un poco también para tener controlado porque hay personas que declaran no ejercicio y que en realidad ejercen y están ejerciendo. Eso surge muchas veces. ¿Ustedes lo quieren hacer para recaudar cada vez que se hace el trámite o para tener más controlado el...? Bueno, nosotros en realidad lo planteamos como una posibilidad de generar fondos. Sí, claro. ¿Implicaría una erogación cada vez que se renueva el no ejercicio? El no ejercicio. ¿De cuánto estamos hablando? No, sería el aporte, creo que de una de las primeras categorías, 4.000 pesos, una cosa así. ¿Usted entenderá que una medida como esa es, digamos, en general la mayoría de las medidas que tienen que ver con esto son antipáticas, pero algunas son particularmente antipáticas porque son particularmente injustas. Si pensamos en la caja de profesionales, tiene, lo he dicho ya varias veces, perdón para quienes lo han escuchado, es la relación activo-pasiva que es la mejor de todos los sistemas del régimen previsional. O sea, hay por lo pronto creo que 3,5 activos a 1. Eso no se repite en ninguna otra parte del sistema previsional. Y por otro lado, y esto sí es una opinión absolutamente personal, pero creo que es bastante acertada. La caja de profesionales tiene de los mejores aportes del sistema porque, en definitiva, toma, digamos, sus aportantes no son el promedio de la población, son los profesionales que claramente ganan mejor, no se repite en todos los casos, pero en promedio ganan mejor que quienes no tienen título universitario. O sea, teniendo la mejor relación activo-pasivo del sistema y teniendo los mejores sueldos, tiene una situación absolutamente deficitaria que no ve la luz al final del túnel, en cinco años. O sea, con todo eso, una de las soluciones pasa a ser buscar a quienes no están pudiendo pagar un sistema que usted mismo está reconociendo que es inequitativo. O sea, la solución es muy antipática para aquel que no puede pagar y va a decir, bueno, yo voy a estar, tengo que salir a pagar algo que no tiene, digamos, una solución en el corto plazo con todos los problemas de gestión que están a la luz por los números de la caja, ¿no? Sí, sí. Las medidas, a la verdad, son todas antipáticas porque aumentar los aportes, aumentar a los pasivos, no hay medida en todo esto que no sea más antipática que la otra. No, pero algunas son... Pero está bien, está bien. Creo que Nico apunta que algunas son antipáticas, pero uno no las puede entender en el contexto. Correcto. Pero caerle a los que están en inactividad y que tengan que pagar más, no solo es antipático, parece reforzar la injusticia que usted misma decía que se antipatía. Sí, sí. Nosotros, les reitero, son todas las medidas, no todo el directorio está de acuerdo con todas las medidas, las pusimos a consideración del Poder Ejecutivo y habrá algunas que seguramente no prosperarán. No prosperarán. ¿Usted está de acuerdo con esa medida? No, yo particularmente creo que nosotros debemos, digamos, quizás no es que perseguir así al no ejercicio, ¿no? Buscar alguna otra... Sobre todo porque una persona que no está pudiendo aportar, así sea 2.000 pesos que tuviera que pagar, le puede cambiar la vida. Bueno, pero no estamos hablando del que no puede aportar. El que no ejerce no significa que no puede aportar, porque puede ser que esté ejerciendo un cargo pagando al BPS. Por eso ya está pagando de otro lado, ¿no? Bueno, está bien. Por eso es que digo que no todo el no ejercicio es la persona que no puede pagar. No confundamos. No, pero en la medida terminarían entrando, ¿no? Por eso es injusto. En este contexto, y si bien no explica el déficit de la caja, han trascendido en la prensa algunos sueldos que se pagan dentro de la caja que son realmente, que llaman la atención, no son la razón, o se ha dicho que no son la razón del déficit, pero son muy elevados y llaman mucho la atención. ¿Van a tomar alguna medida por ese lado? Sí, sí. Nosotros estamos... No sé si el cínico, que es un especialista, tiene esos sueldos, ¿cuál...? Por lo pronto en 2020 estaban arriba de los 700 mil pesos. No chequeé ahora cómo era, por ejemplo, el del gerente general. Que además hay otros gerentes de área, digamos, que también cobran incluso beneficios por resultados, de resultados que son difíciles de entender cuáles son los que se están viendo pensando en esto. Y lo repito, porque es indignante, en definitiva, ¿no? Es la mejor relación activo-pasivo del sistema con los mejores salarios y con un horizonte de que es un sistema que no aguanta cuatro años más, ¿no? Entonces ahora, con esta información, redondeo mi pregunta. Es decir, en un organismo que le está pensando recargarle al que está inactivo y que ponga un dinero que ya no tiene o que le cuesta, y hay gente que gana 700 y pico mil pesos por mes, ¿van a hacer algo con eso? Sí, 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 nosotros, absolutamente, estamos, nosotros lo hemos dicho siempre, en esto todos tenemos que colaborar, estamos todos en el mismo barco. Nosotros estamos negociando, ciertamente, con la parte salarial. En esto hay que respetar el derecho de los trabajadores, ¿está bien? Ellos tienen, o sea, como cualquier trabajador, tiene sus consejos de salarios, tiene, ¿verdad?, sus derechos, su estatuto. Pero nosotros también hemos planteado que, digamos, la contribución tiene que ser de todos. Y ya, digo, estamos trabajando en el tema, todavía no hemos terminado de cerrar, pero ciertamente que vamos a tener novedades en ese sentido. ¿Se plantea concretamente una rebaja salarial para los sueldos altos de la gerencia para abajo? Supongo que habrá algunos de esos altos también. Bueno, estamos negociando todo. Negociando. No es un tema que esté para nosotros vedado. Estamos negociando todo ese tema. ¿Los trabajadores están sindicalizados? Sí, sí. ¿Son parte de AEU, no? No, no, no. Ellos, la particularidad que tienen es que son aportantes de la propia caja. O sea, que esos sueldos aportan por una escala de fictos que entiende que en el mejor de los casos... No. ¿No? Aportan por el sueldo real. Aportan por el sueldo real, bueno. Bien. Bien. El 16,5% del sueldo real. Bien. Exactamente. Y se van a jubilar, sí, con el tope del que aporta por fictos. Bien. Que, a ver, hay cosas que a veces no se manejan, digamos, como en este tema. Igual con ese ingreso tienen como para guardar por mes bastante para... Sí, sí, o sea, aporta igual que aporta cualquier otra persona, que, digamos, es una diferencia de 1%, creo que uno aporta por BPS, aporta el 15% del sueldo real, ¿no? No, no, no. En BPS se aporta con tope AFAP. Acá no hay tope. No hay tope tampoco. Bien. No, no hay tope porque no hay AFAP en la caja. Bien. Está bien. O sea, se aporta por el total. Los gerentes que tienen sueldos más allá del tope AFAP aportan por todo. Si estuvieran aportando en BPS, tendrían el tope AFAP. ¿Los gerentes por ahora siguen ganando lo que ganaban? ¿Se está negociando? Bueno, es que no hay posibilidades de que, o sea, los derechos de los trabajadores hay que respetarlos. Pero sí estamos trabajando en ese tema y seguramente que van a tener novedades porque es lo que dijimos y estamos en ese sentido todos de acuerdo en el directorio en que en este barco estamos todos. Si vamos al fondo, a la solución de fondo, que es en definitiva lo que hay que pasar este temporal y esa mira del 2024, pero bueno, digamos, la caja tiene que tener una sustentabilidad a largo plazo. Entiendo que no lo han discutido con el directorio, pero ¿usted con qué filosofía llega? Paula le preguntaba, por ejemplo, de los tipos de aportes y debería, si se va hacia un esquema o se debería ir hacia un esquema de que aporte más el que tenga más, algo similar a lo que ocurre en otras partes, digamos, de los otros sistemas. ¿Usted qué mirada tiene sobre el asunto? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener, como les dije, una mirada diferente de acuerdo al ejercicio de las profesiones. Quizás en este momento, digamos, como que en el corto plazo, porque para la reforma estamos hablando de 10 años, quizás debamos continuar con los fictos, ir migrando a un sistema de aportación por lo real. En esto tenemos nosotros los proyectos, como bien vos dijiste, los proyectos que la caja ya tiene, que ha estado estudiando y también tenemos el borrador de la comisión de expertos. Entonces hay que ir caminando hacia, digamos, sistemas diferentes. Los proyectos que ha elaborado la caja, ninguno contemplaba abandonar el aporte por fictos, ¿no? Exactamente. Pero la comisión de expertos, sí. Entonces, bueno. Usted está, por usted misma entiendo que hay que discutirlo con el directorio, pero su posición es más cercana a las recomendaciones que vienen del lado de la comisión de expertos que de los proyectos que surgieron de la caja. No, ¿sabés qué? No tengo, no te podría decir que tengo, o sea, que nuestro grupo tiene posición tomada. Hoy los fictos no pueden abandonarse porque por los estudios que hay hechos sería inviable, pero ir transitando hacia otras formas de aportación podría ser. De todos modos, a mí hay algo que me cuesta entender seguramente, que es porque no entiendo del tema que es muy técnico, es por qué es tan inviable, entiendo que toda reforma necesita una transición, pero por qué es tan inviable pasar a un sistema de aporte real, si en definitiva es de la misma forma que funciona el resto del sistema. La verdad es que lo que, o sea, no hay profundizado específicamente en lo que nos han dicho. Es el punto clave. No, ¿sabés lo que yo? Lo que, la aportación real implica también el tema de tener los topes y el, digamos, la aportación mixta. Entonces, hoy, por lo que está declarado en FONASA y eso, digo, para mí... Es muy fácil acceder a los montos, en realidad. Claro. Usted habla de la aportación mixta, quizás del otro lado no saben bien qué es. En realidad hay profesionales que, no sé, un médico trabaja en su institución mutual y tiene un salario que le permite, a su vez, aportar a la caja de profesionales por los fictos, porque en definitiva los fictos contemplan que se está ganando mucho menos de lo que en realidad esta persona gana y, entonces, para adquirir una segunda jubilación aporta lo que pide la caja de profesionales, que para él no es alta, para un licenciado en comunicación seguro que sí, pero para un médico quizás no, quizás no. Entonces hay muchos profesionales que hacen ese segundo aporte, aparte de lo que aportan al UPS. Ese es un tema que hay que contemplar. Y ese es el mix. Entonces también se genera una inequidad para las personas, una segunda inequidad para las personas que tienen trabajos en los dos lados, trabajan de manera dependiente y trabajan de manera independiente, están habilitados. Van a tener una jubilación. Si ganan mucho, porque si no, no lo pueden hacer, pero si ganan mucho, pueden acceder a una segunda jubilación cuando cualquier otra persona que trabaja de forma dependiente pueda acceder solo a una jubilación. Esa es otra de las diferencias que genera el sistema. Por eso es bien complejo. De todas formas, los montos de los salarios de los aportantes, no hay dificultad allí en cuanto a que si hay aporte, hay conocimiento del monto. Es decir, que los descuentos se podrían aplicar, si se hace una escala, por ejemplo, no debería ser tan complicado poder hacer una escala en aportes de acuerdo a lo que esa persona percibe. Claro, pero también tenés que ver que acá tenemos el ejercicio libre de la profesión. Sí, las personas que facturan para que quede claro. Claro, exactamente. En el caso del trabajador dependiente, está una empresa que le retiene los aportes. En este caso, nosotros tenemos que tener la facturación. Sí, que se hace, por ejemplo, para pagar el IRPF, eso se hace, ¿no? Sí, claro. No es una dificultad porque ya está sucediendo, con el mismo profesional sucede por otra parte del sistema. El FONASA, entonces, digamos, en el caso del FONASA, las personas que tienen ingresos inferiores a determinado tope, tienen una aportación, digamos, mínima, que es el mínimo del FONASA, y los que aportan más, aportan por el porcentaje que les corresponde. Entonces, bueno, está todo ese tema que, bueno, la verdad que hemos estado centrados en esto y es un tema que hay que tener la mente muy abierta para buscar las mejores soluciones. Bien. La última, por lo menos, de mi parte. Y le pido disculpas que llené la entrevista de opiniones personales, algo que en realidad es muy discutible desde el punto de vista profesional. Mi impresión respecto al asunto es que llegar a las reformas que la Caja necesita implica ir contra los intereses de la mayoría o de una parte de los afiliados, que es la parte de los afiliados que tiene más historia dentro de la institución, dentro de la Caja, y por lo tanto tiene mayor capacidad de movilización, de generar la agenda, y eso es parte de por qué los proyectos que han surgido hasta ahora no colmaban las expectativas, no encontraban las soluciones, y que cuando se intentó hacer algún cambio más radical, o ni siquiera radical, también se encontró en la interna, por movilizaciones de los propios profesionales, una resistencia muy grande. Entonces, mi impresión es que ustedes, si este directorio quiere, de verdad, llegar a soluciones de largo plazo, tienen que convencer al Poder Ejecutivo de mandar un proyecto de ley al Parlamento que vaya en contra de lo que van a querer la mayoría de los afiliados, o por lo menos los afiliados con más historia dentro de la Caja. Primero, comparte esa precisión, y segundo, ¿cómo se hace eso? Pero bueno, nosotros, en esto, la pregunta es, ¿queremos tener caja o no queremos tener caja? Entonces, la respuesta es esa. Nosotros creemos que tenemos una excelente herramienta. La caja de profesionales, hoy, en la situación actual, en 8 años, devuelve el aporte de toda una carrera. Es un excelente instrumento de seguridad social. Todo lo que aportaste en 30 años, hoy, en 8 años, se devuelve. De los 60 años, la persona que se jubila a los 60 y tiene una expectativa de vida... Eso es un régimen muy privilegiado respecto al reto de los uruguayos. Exactamente. Una enorme diferencia. Una enorme diferencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos tener un excelente instrumento de seguridad social, que no tenga los 8 años, que amplíe y que le dé otro tipo de formas de aportación a los profesionales, ¿verdad? Pero, para nosotros, continúa siendo un excelente instrumento de seguridad social. Es, sí, claro, ¿qué quieren los profesionales? Y tener un sistema que es mucho más benévolo que el que tiene el resto de la población o tener el mismo sistema de seguridad social que el resto de la población. Exactamente. Esa es la discusión y por eso es difícil que los profesionales, digamos, terminen accediendo a renunciar a parte de sus privilegios. Sí, pero la verdad es que nosotros lo que estamos empeñados, porque creemos en las bondades de este sistema. Y la verdad es que si los otros no lo creen, no, digamos, ¿qué vamos a hacer? Sí, es que los otros son el resto de la población. Las bondades del sistema en realidad es parte de la injusticia con el resto de los aportantes. Y es que la caja de profesionales le dé mejores jubilaciones a las que pueden acceder el resto de la población. Eso también es parte de la justicia. Pero lo que pasa es que somos los profesionales los que estamos aportando. Somos nosotros mismos los que aportamos para nuestra jubilación. Bien. Virginia Romero, presidenta de la Caja de Profesionales, da para seguir. Muchísimas gracias. Y volvemos a conversar en cualquier momento a ver cómo avanzan las reformas. Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Nosotros vamos ahora a la calle a ver cómo.